Bonito va Nao Quedo chido ah Como arreglaron aqui en el Lake Washington Quedo hermoso la verdad Esperame Dejame agarrar un video rápido Quedo padrisimo Estamos aqui parados en el deck En esta Naoko Que paso flaca Esta parece La love bridge de paris Creo que es una cosa real No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Certo Dejame agarrar No entiendo Dejame agarrar El Que